Muy buenas gente, que tal, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Black Clover Mobile Un videito en el cual ni siquiera vamos a necesitar de la información de nuestros queridos leakers Ya sabéis de esas personas que se están dedicando a traernos información Sino que hoy vamos a crear un contenido un poco más legal Vamos a estar reaccionando y vamos a estar viendo absolutamente todos los personajes que han presentado hasta el momento Y también revisando una de las mecánicas, por así decir, que nos han presentado el día de hoy Que pinta muy, pero que muy bien Así que gente, insisto, si os gusta el contenido de Black Clover Mobile, recordad que en cuanto salga el juego El canal va a estar plagadísimo, pero plagadísimo de vídeos Con lo cual, si no os queréis perder absolutamente nada, recordad que podéis suscribiros al canal Es totalmente gratuito Hoy vamos a aprovechar este overlay donde normalmente estamos viendo Black Clover todas las noches Recordad, de domingo a viernes en mi canal de Twitch Para reaccionar a absolutamente todas las ultimates, todas las habilidades que se han presentado De nuestros queridos personajes, de nuestros queridos protagonistas de Black Clover Ayer me vi un capítulo muy doloroso Ayer me vi hasta el capítulo 93 del anime, gente Yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras sabréis a qué capítulo me estoy refiriendo La verdad es que lo he pasado bastante, pero que bastante mal En fin, hoy no sé si habrá anime, pero bueno, en el momento en el que volvamos Tengo muchas ganas de que cierto personaje le parta la cara a cierto otro Así que, uff, cómo me está gustando Black Clover, de verdad Como os estaba mencionando, por aquí tenemos el Twitter oficial En este caso, recordad que aún pone Black Clover Mobile Tentative Y esto quiere decir que supuestamente aún no estaba como tal pensado el nombre O que quizá podría acabar siendo en lugar de Black Clover Mobile algún tipo de nombre No sé, no estamos acostumbrados a que este tipo de juegos se llamen Mobile Y ya está, pero bueno, es más que probable que se acabe llamando así Lo que pasa es que me sigue llamando la atención que siga poniéndolo de Tentative Así que iremos viendo dónde acaba Pero, la verdad es que aquí es donde nos van presentando Pues bueno, los nuevos personajes, las Ultimates, etc De hecho, eso es un pequeño spoiler que no os quiero enseñar aún Y también las zonas del mapa, tal y como os enseñé en uno de los anteriores vídeos El último personaje que enseñaron, si no recuerdo mal, fue Vergas Guillermo Vergas, que fue el 29 de agosto Y desde entonces no habíamos visto ningún nuevo personaje presentado en el Twitter oficial Pero eso ha cambiado hoy, o no, no realmente Porque hoy no nos han presentado ningún personaje Sino que nos han enseñado algo que, bueno, os habré puesto en el título Que es lo que podrían ser las nuevas o las Ultimates duales de Black Clover Mobile Al igual que podría pasar, por ejemplo, en Grand Cross La verdad es que me parece una mecánica increíble Espero que acabe ocurriendo Así que vamos a ver absolutamente todo Y vamos a empezar, como os menciona Vamos a reaccionar absolutamente todos y cada uno de los Ultimates Todos y cada una de las habilidades de los personajes que se han mostrado hasta el momento Que si no recuerdo mal, son 7 u 8 Así que vamos a empezar ya Empezamos obviamente con nuestro querido protagonista El pequeñajo de Asta Obviamente, pues bueno, el counter de todo el mundo mágico Y es que, bueno, podríamos argumentar No, Asta es un pobre desgraciado Es el único sin magia en un mundo de magos Amigos Hasta es literalmente el mejor personaje de ese universo Es literalmente el mejor personaje de ese universo Entonces está demasiado roto Pero bueno, aquí tendríamos su habilidad principal Aún no sabemos cómo va a ser el gameplay Esto pues tiene toda la pinta de que serán las típicas Ultimates Pero lo que falta saber es cómo será el resto del combate Porque obviamente no se va a centrar únicamente en Ultimates Por ejemplo, insisto, en cualquier otro tipo de juegos Siempre pongo como ejemplo a Grand Cross Pues tendríamos en cada personaje un total de dos habilidades y un Ultimate Por ejemplo, en el Ultra Impact también pasa exactamente lo mismo En juegos como Naruto Blazing solo había una habilidad y un Ultimate Veremos qué es lo que acaba pasando en este juguito Teniendo en cuenta que a priori podría parecerse Recordad a Slime y Sekai Memory Es un juego que salió hace un añito Si queréis información sobre eso Recordad que podéis ver el resto de vídeos del canal Nos pasamos con el siguiente personaje Juno, el regalados El poderes regalados La verdad es que está muy duro este tío Muy, pero que muy duro este tío Así que vamos a ver también la última ¿Me meten copyright por este vídeo? ¿Quién sabe? Igual me meten copyright por este vídeo No hace nada Ya está Algo tiene que hacer, ¿no? Ah, no, aquí viene el Ultimate Y digo, no sale Guapado Pío, perdón Porque no me sé los nombres de las técnicas No me sé los nombres de las técnicas Y mira que la repiten Cómo les gusta a los protagonistas de los Shonen Repetir y decir los nombres de las técnicas Cuando están atacando No me acuerdo Sencillamente, no me acuerdo En fin Continuamos con mi personaje favorito Es mi personaje favorito No lo puedo esconder Noel Silva Me flipa Me flipa este personaje El desarrollo de Noel En los 90 y pico capítulos que llevo Es precioso Me parece increíble Y sin duda se ha convertido en mi personaje favorito Con muchísima diferencia Me encanta este personaje Me gusta mucho Charmy Me gusta mucho Gordon Obviamente me gusta mucho Asta Pero como Noel Sinceramente no hay ningún personaje Al menos de momento Iremos viendo Noel Silva Qué personaje Qué técnica tendrá No las he visto Uh, técnica defensiva Vale, podría tener cualquiera de las técnicas de Noel Que son bastantes Pero tiene la del nido del dragón de agua Creo que se llamaba No recuerdo mal Nido del dragón de agua Una técnica defensiva Recordad que ya estuvimos más o menos Viendo qué es lo que haría en cada una de las unidades Y esa La más importante a priori Sería la de Charmy Que ejercería una labor de support Aquí veríamos que Noel a priori También sería una especie de híbrido Seguramente Teniendo en cuenta la ulti que le han puesto Habrá más versiones de Noel Seguramente tengamos alguna versión de Noel En la que tenga una habilidad ofensiva Bastantes de las que tiene Que no son pocas Así que Bastante contento Continuamos con Nuestro querido Magna El Macarra Virgen Vamos a verlo Vamos a ver qué tal Todos los personajes de los De los Puro Bo De los Todos los negros La verdad es que Tienen un carisma Increíble Por cierto, imagino No lo sé al final Pero si os estáis fijando En cada uno de los vídeos Tenemos una especie de Splashers normal Por así decir Y luego otro Splashers En el que parece que están ya Introducidos en el combate Por así decir de alguna forma Y oye Quizá Lo veamos de esta forma También tengamos el personaje Y luego cuando le hagamos a Waken Tengamos este otro tipo de Splashers Que ya sabéis que a mí El concepto de Splashers Me encanta O sea Vale que los Los muñecos en 3D Están muy chulos Pero ver el Splashers A mí normalmente Me suele gustar Bastante más A ver qué hace Magna Obviamente batear cosas ¿No? O lanzar Lanzar, lanzar Guapado Qué pintaza tiene este juego Gente, de verdad Qué pintaza tiene este juego Y aquí Uno de los personajes favoritos De muchos Y es que La verdad Después de lo de Después de lo de Langris Después de lo que pasó En el examen Para hacerse caballeros reales Luck Ha pasado De estar aquí Me gustaba muchísimo A estar aquí Solo Por una frase Es que Este chaval Totalmente loco Pero totalmente loco Me parece Una auténtica Maravilla Vamos a verlo Aún faltan voces Falta Falta todo Aún faltan muchas cosas Recordad Pero Qué pinta tiene Dios Ese Splashers Es gof Literalmente gof Crack por pie Qué loco Está Qué guaparo Por cierto ¿Quién recibe el ataque? Se puede saber Quién recibe el ataque Es un Es un Lobo Es un jabalí Supongo que es un jabalí Ya está No he fijado hasta ahora De los enemigos Que reciben el ataque Pero creo que son Literalmente NPCs Literalmente NPCs Bueno Continuamos Con Mimosa Beremidion Support Seguramente Obviamente Ya veremos Qué es lo que nos ofrece Bueno También tendrá habilidades ofensivas Alguna versión de Mimosa Tendrá habilidades ofensivas Si no son La mayoría Vaya Personajazo Donde los haya También muy fuerte Este personaje La amanece el dorado Healing Que bonita Este tipo de personajes Suelen ser muy importantes Sobre todo en etapas iniciales Del juego En las que Bueno A lo mejor No hay tantísimo daño Y hay mucho más Estaleo y demás Siempre este tipo de healers Vienen increíblemente bien Así que Perfecto Por aquí tenemos a Mimosa Nos pasamos con el Sundere De tal A este personaje No sé Me encanta Al principio le cogí mucho asco Y muy rápido Le acabé cogiendo muchísimo aprecio Al bueno de Klaus Realmente Bastante aprecio Sorprendentemente Qué guapo Qué guapo Qué guapo está Klaus En realidad Con las lanzas Ahí está Maravilloso A ver No es tan espectacular Porque Sobre todo Por el que precede Y es que viene Nuestro capitán favorito El bueno De Yami No las he visto De verdad que no he visto Creo que había visto Una de todas las que hemos visto Y me atrevería a decir Que era la de Klaus Así que De estas espero bastante Vamos a ver Qué es lo que es capaz De hacer Yami En el jueguito Vamos allá Este Yami Que a priori Junto con el siguiente personaje Que veremos Serán los dos primeros personajes De Banner Featured Así que Bueno Ya sabemos Por quién hacer rol ¿No? ¿O qué? Yo creo que lo tenemos Bastante claro Qué personajazo es Yami ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Yas? Qué nivel de detalle Tiene el jueguito Qué auténtica maravilla Y por último El bueno O no sé cómo llamarlo La verdad De Guillermo Vergas William Bengans William Bengans Guillermo Vergas Para mí Para mí va a ser siempre Guillermo Vergas No va a cambiar Vamos a ver Esta última Ultimate Y por último La sorpresita Del videito de hoy Qué chulos están Los Splashers De verdad Está muy bien hecho Está mucho mejor Hecho con el anime Obviamente El anime Cuando utiliza Esta técnica Que sacan un CGI Que da miedo Uf No me termino de gustar Pero bueno Vamos con lo importante Hasta ahora Hemos visto Todas estas animaciones Que son Ultimates De los personajes Es decir Habilidades principales De los personajes ¿No? Pero Hoy Nos han presentado Un nuevo vídeo Que es La confrontación Por así decir Tanto de Nozzlesilva Como de Fuego León Y esto es algo Que me ha llamado Muchísimo la atención Porque lo primero Que he pensado yo Aunque no es Lo que ha pensado Muchísima gente Es Ultimates duales Pero Simple y llanamente Por el escenario En el que se presentan Y es que La mayoría de los escenarios Son bastante similares Y la estructura De lo que es el vídeo Me parece bastante similar A los anteriores Así que Perfectamente Esto podría ser La confirmación De lo que serían Las ultimates duales Dentro del jueguito ¿No? Así que Vamos a verlo Este vídeo dura un poquito menos No es presentación de personajes No presentan a Nozzles No presentan a Fuego León Pero Lo que se ve Pinta increíblemente bien Mirad esto Insisto Esto puede ser cualquier cosa Aquí simplemente Te confrontan a los dos Esta escena es Realmente increíble Bueno yo creo que Todos los que hemos visto El anime Flipamos con esto Y no sé Decidme que pensáis Yo Puede ser cualquier cosa Pero yo quiero pensar Que es Un buen inicio De Bueno Las ultimates duales Una ultimates dual Entre Fuego León Y Y Nuestro amigo El bueno de Nozzles Oye podría ser Bastante interesante ¿No? ¿Qué es lo que pensáis? Dejádmelo en los comentarios Sin más podría ser Simplemente Un pequeño sneak peek De los próximos personajes Que van a mostrar Que podrían ser estos dos Simplemente Pues bueno Cuadraría Que empiecen a enseñar Ahora todos los capitanes De orden Así que Quién sabe Igual es eso Igual es simplemente eso Y me estoy haciendo Una paja mental increíble Pero es que de verdad Estoy flipando Con cada una de las publicaciones Que hacen Así que Recordad De estar suscritos Al canal Y suscritos Porque vais a tener Información De absolutamente Todo De hecho En el twitter Japonés De Black Clover Mobile Hay algún detallito más Que no está En el twitter Inglés Que muy seguramente Os traiga también En otro videito Hablando sobre Posibles mecánicas Del juego Nada más Yo me despido Por aquí Dejadme en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis? ¿Será una ultimate dual? ¿Será simplemente Un sneak peek De los personajes? Apuesto Más por la ultimate dual Me gustaría Bueno Me gustaría Bastante más Que fuese la ultimate dual Así que Insisto Dejadmelo en los comentarios Que os estaré leyendo Me despido por aquí Muchas gracias por ver el videito Si quieres más información De Black Clover Mobile No tienes nada más que hacer Que darle like Suscríbete al canal Y comparte el vídeo Con tus amigos Que se agradece Una auténtica barbaridad Por lo pronto Yo me despido por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Y en los directos ¡Suscríbete al canal!